¿Cómo están todos? Un saludo a la gente latina Me han hecho muchas preguntas sobre el material ¿Verdad? La pintura que viene siendo esta es un gris neutral, pueden verse un poco oscurito, es el que tengo en mi pared ¿Verdad? Es de todas las mix que he hecho, revolví todo y es el color que se quedó viene siendo en unas partes donde ustedes no venden el metálico entonces les voy a enseñar este producto que vale 10 dólares y es 3.5 onzas, es mucho material usé la mitad, ya lo tengo listo ahí, lo voy a mezclar con el poli politorano, que viene siendo barniz, es basado en agua como pueden ver, y este viene siendo satín también, ¿verdad? porque si se van un poco a semi-gloss, va a ser muy brilloso entonces no queremos eso, entonces lo que es de esta marca si pueden agregar otra marca, mucho mejor porque este queda un poco amarillo, ¿verdad? pero realmente no tanto como pueden ver, el que ya está seco ¿verdad? entonces lo que viene siendo la mica, ¿verdad? este voy a poner que viene siendo mica, este es que viene siendo plateado y blanco a ver como queda ¿verdad? es algo que les voy a enseñar y haciendo este material con esta te va a salir casi todo el galón completo, ¿verdad? entonces lo voy a poner a lo que ya tengo ahí puesto para ver como salen los resultados ¿ok? como pueden ver ahí puse otro cuarto ¿verdad? entonces haciendo un cuarto y dos cuartos de la pintura y con el metálico ya mezclándolo te va a dar esos detalles ¿ok? entonces ahorita les voy a enseñar a como queda ya que lo mezclé me gusta hacerlo de esta forma porque haciéndole esta forma lo puedes batir ¿verdad? si tienen un batidor mejor ¿verdad? entonces como pueden ver ya se puede ver un poco el metálico como perla más o menos ya se empieza a ver el brillo ¿verdad? y esto no es tóxico es mica que usan ¿verdad? para muchas partes también lo pueden poner lo están usando para Plastity para muchas cosas también para pinturas de carro ¿verdad? porque es un material que se está usando ahorita mucho y también lo usan en jabones lo usan en muchas cosas ¿verdad? entonces esto está quedando como un perla como pueden ver ahí ya mezclándolo bien da un blanco como perla y si está brillando mucho vamos a ver si esto va a ayudar y esto lo van a poner ya después es que está más o menos bien batido lo van a poner a la pintura gris ¿verdad? que eso ya va el volumen va a cambiar ¿verdad? pero lo pueden hacer en un cuarto si van a hacer en un cuarto pueden hacer la mitad de esto o mitad y mitad ¿verdad? lo que viene siendo lo transparente que viene siendo el poli el barniz es lo que te ayuda a que haga más brillo también a que el metálico te dé más brillo cuando está proyectando a tu proyectora la pantalla ¿verdad? entonces un video muy rápido para la gente que quería ver ¿verdad? más o menos los materiales el material ese mica si está en Estados Unidos lo venden vale como 11 dólares me imagino que también lo pueden agarrar en AliExpress en otras partes o local ¿verdad? porque esto se usa mucho en Tartarsenal también lo usa ¿verdad? porque es barato y te da pinturas metálicas ¿verdad? para de este sale más barato que comprar una pintura ya mezclada en caso que donde ustedes viven no las venden ¿verdad? entonces como pueden ver el queda como un una un perla ¿verdad? entonces ya que está bien batido de esta forma lo recomiendo porque esto está muy líquido ¿verdad? el barniz porque la pintura si es un poco más aclírica ¿verdad? está un poco no tan densa como no tan líquido como el barniz ¿verdad? entonces ya que lo mezclan aquí más o menos lo van a poner y esto lo pueden lavar como es basado en agua ¿verdad? entonces yo ahora pongo haciendo esto y si tienen una una batidora mejor porque va a quedar mucho mejor se va y esto va a cambiar un poco el color o sea lo va a tener un poco más no tan escuro ¿verdad? pero va a ayudar en brillo porque como pueden ver se está mezclando muy bien y pueden echarle más y como ustedes vean vayan haciendo cantidades pequeñas de mezclas y pueden hacer un cuadrito pequeño para ver como le quedan los detalles ¿verdad? ahorita lo voy a pintar lo voy a hacer con una voy a pintar un pano y también voy a pintar una pantalla de foam y también lo voy a hacer con un rodillo para ver la diferencia ¿verdad? me dijeron que muchos de ustedes no tienen pistola de aire ¿verdad? o no tienen un amigo alguien que les puede apretar una pistola de aire entonces también voy a hacer eso con una con un rodillo para ver como queda ¿verdad? como pueden ver el barniz hace que quede la pintura un poco líquida entonces ya no necesitan echarle agua ¿verdad? porque esto gusta que tengan el al saber pero así quedó más o menos la pintura si me pongo aquí pueden ver que ahí ya se están viendo los pines ¿verdad? que viene siendo el metálico que le da un poco de color de perla que también un poco da un gris más clarito porque es lo que va a hacer si usas un metálico que es un poco más como como plata pues el color queda un poco más oscuro y cosas así que les quería decir gracias por ver cualquier pregunta que tengan me dejan saber ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?